Por lo tanto, residentes paseños como autoridades cochabambinas se han solidarizado con el pueblo paseño. Existen dos centros de acopio en nuestro departamento. ¡Gracias por ver el video! La campaña acá en el Cine Capitol en la 25 de mayo y Colombia invitando a todo el pueblo de Cochabamba que pueda hacer acá sus donaciones. Poder hacer una función la siguiente semana, vamos a ver para qué día, vamos a tratar de poder, de tratar de recibir la ayuda también del canal para poder hacer una gran promoción de esto. Como trabajo en agricultura, pues muchas veces hemos sufrido desastres naturales y ellos están, en este caso, han perdido sus viviendas y obviamente eso conmueve a todos, ¿no? Estamos recibiendo aquí bituallas, después son los alimentos sólidos que pueden ser macarrón, fideo, arroz, azúcar.